¡Suscríbete al canal! 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 Se acostaba, mi pie se acostaba, cambia de mano, nuevamente, ateo, se acostaba mi pie, cambia, fíjese mi pie choca y va a ir al otro extremo, fíjese, mira ahí, punto, ateo, tiene mi pie y mis manos, cambia, a ver una vez más cuando se des cuenta, fíjese aquí, vamos a hacerlo de frente, y junta mi rodilla, pateo y mira mi pierna, va al otro extremo, no adelante, al costado, ok, y mis manos cambian, igualito, pateo, usted acá, va al costado, vamos a poner al costado para que usted pueda ver, ya bueno, ahí, patea, va al pie, al costado, cambio de brazos, toca la rodilla, patea, va hacia el otro lado y cambio de brazos, veis, calma, ahora vamos a hacer, ya van a crecer mucho mejor, vamos a hacer, y siempre contamos a la izquierda, se apunta a las rodillas, pateo y al costado y cambio de brazos, junto a las dos rodillas, pateo, cambio, voy al otro lado, a los extremos y cambio, muy bien, muy bien, preparamos, respiramos siempre por la nariz, pasamos el aire por la boca, excelente, muy buen trabajo, ahí, respiramos, muy bien, muy bien, muy bien, recuerden, vamos, esto siempre tiene que tener en mente, que las rodillas se unen, para patear, mi rodilla va de frente, no a un costado, de frente, cuando uno patea y no patea las rodillas, uno va a patear a un costado, miren, si uno no patea las rodillas, va a hacer patear allá, no, junto, no, junto, es más derecho, muy bien, vamos, esto siempre dice que indicaciones es importante, ahora, vamos a trabajar con la patada que empezamos al principio, primero, también lo vamos a patear en esta clase, pero vamos a doble, doble, ahí, la otra, ok, doble, en la rodilla también, vamos a trabajar en la rodilla, y en la izquierda adelante, ahí, rodilla sube, ok, rodilla sube, ok, rodilla, y no quiero evaluarlo con, voy a sacar de la mano, te mandé tanto en la mano, así, ten cuidado cuando me pide con medias, ahí, y medias, más, de la rodilla, aquí el pie, no, 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 fíjense, como gira el pie, y mi rodilla, vamos a ir practicando esto, tengan cuidado con los pisos donde practican, muchísimas gracias, nos vemos, hasta luego, hasta chicos, sean papás.